Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Expectativa en Estados Unidos ante lo que cada vez cobra mayor resonancia en torno a la política de esta gran nación y es la cuenta regresiva para este próximo debate de los precandidatos republicanos. Es el número cuarto y como está reseñado en diario Las Américas, todo está listo para este enfrentamiento político. ¿A quiénes veremos en escena? ¿Cuándo? El próximo 6 de diciembre. Cuatro precandidatos son los que han calificado para el cuarto debate. Esto va a ser el próximo miércoles en Alabama. Donald Trump anuncia que nuevamente se va a ausentar. La arena política sigue calentándose, dice Daniel Castro P en este artículo, quien firma esta publicación. Cuatro precandidatos calificaron para participar este miércoles 6 de diciembre en el cuarto debate primario del partido republicano previsto en Tuscaluza, Alabama. Los aspirantes que estarán en la escena serán Ron DeSantis, gobernador de Florida, Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y ex gobernadora de Carolina del Sur, Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey y Vivek Ramaswani, empresario tecnológico. Hemos mencionado ya en otras oportunidades que lo que aquí se reitera. El expresidente Donald Trump, que continúa liderando las encuestas, tampoco asistirá a este debate. Según voceros de su campaña, el exmandatario planea asistir a un evento privado de recaudación de fondos en Florida el miércoles en la noche. También se espera que Trump participe en un evento con el presentador Sean Hannity en Fox News este martes en la noche. Hay mucha expectativa en la audiencia estadounidense. El senador de Carolina del Sur, Tina Scott, quien apareció en el escenario del tercer debate republicano en Miami el mes pasado, no estará en esta reunión luego de que suspendiera su campaña presidencial días después del encuentro en la ciudad floridana. El escenario de este nuevo debate será el más pequeño hasta ahora, después de que solo cinco candidatos asistieran al último en Miami. En el primero en Wisconsin participaron ocho. Para calificar al cuarto debate, los precandidatos necesitaban el apoyo del 6% de dos encuestas nacionales aprobadas por el Comité Nacional Republicano, o el 6% de una encuesta nacional y una encuesta estatal en un estado de primarias tempranas. Hay que destacar también que hay cierta intención por parte de una mayoría republicana que está instando al ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, a que abandone la carrera y que abone lo que es su discurso hacia Nikki Haley, quien pudiese convertirse en la próxima contringante de los republicanos. Bueno, veremos qué pasa en el día de mañana. En otras informaciones, el jefe del FBI pide al Congreso de Estados Unidos renovar programa de espionaje. Es el programa creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que va a caducar a fin de mes, al menos que el Congreso lo reautorice. Allí ven en esta gráfica que captura a Christopher Gray, el director del FBI en el Departamento de Justicia. El director del FBI, Christopher Gray, pidió este martes la reautorización de una herramienta de espionaje del gobierno que caducará a fin de año y aseguró a los senadores que la caducidad del programa tendría consecuencias desastrosas para la seguridad pública. Se trata de la sección 702 de la Ley de Inteligencia Extranjera, que permite al gobierno estadounidense espiar sin orden judicial las comunicaciones de extranjeros fuera de Estados Unidos. Un debate que cobra fuerza, sobre todo con otros acontecimientos que también se están desarrollando precisamente acá en el sur de Florida ante lo que es la cuenta regresiva de la audiencia de fianza y presentación de lectura de cargos para el ex embajador estadounidense acusado de posible espionaje a través de una operación encubierta desarrollada por agentes del FBI. De esta información hay un video, vamos a ver a continuación. Víctor Manuel Rocha, de 73 años, ex embajador de Estados Unidos, será imputado formalmente este miércoles por conspiración, actuación como agente de gobierno extranjero y utilización de pasaporte emitido con una declaración falsa en una corte federal del sur de Florida. La fiscalía lo acusa de colaborar con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1982, fecha en que se incorporó al Departamento de Estado. Esta acusación tiene un golpe significativo en cuanto a mandar un mensaje a las personas que no pueden tener lealtades con gobiernos extranjeros. Tú puedes simpatizar, pero ya entregar información y comprometer la seguridad nacional es una cosa que no se va a tolerar. La acusación del Departamento de Justicia está sustentada en supuestas actividades ilícitas que presuntamente llevó a cabo el ex embajador durante cuatro décadas. Rocha tenía en su poder varios pasaportes de Estados Unidos. Hasta 2002 ejerció puestos diplomáticos en embajadas estadounidenses en Argentina, Bolivia, Cuba y República Dominicana. Los investigadores deben establecer la cronología en la supuesta filtración de información clasificada. ¿De cuáles son los daños que él hizo a través de 25 años de una carrera diplomática y post servicio al gobierno? Porque sabemos que la inteligencia de países enemigos no descansa. Tratan de penetrar especialmente, aparte del gobierno, especialmente el sector privado. Parte de la evidencia son videos grabados por investigadores federales. No obstante, según Díaz, no se descarta que algunos hechos prescriban si fueron cometidos hace más de 10 años. Las revelaciones de la Fiscalía indican que Rocha habría admitido sus actividades ilícitas a un agente encubierto del FBI durante encuentros entre 2022 y 2023 en Miami. Según el documento, en las grabaciones, Rocha utiliza términos como nosotros al referirse al gobierno cubano y llama a Fidel Castro, el comandante, revelando una perspectiva cercana a los intereses de Cuba. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos con más de Díaz Loquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!